Ya estamos aquí chicos, un domingo más, seguimos con la camperización de la MAN y nos vamos al lado a ver a mis vecinos porque no la tenemos aquí la MAN vamos a hacerle una cosita que creo que es el toque, uno de los toques esenciales que llevan nuestros vehículos, así que vamos con el vídeo Bueno, estoy aquí con mis amigos de Rótulos Alverola, que son prácticamente mis vecinos si veis, mi empresa está aquí y aquí los tengo ellos aquí tenemos la MAN, vale, uno de los cambios que más se va a notar esta semana va a ser los vinilos chicos, sabéis que nos gustan las cotas vamos a seguir la línea del otro vehículo y el resto de vehículos 4x4 que estamos haciendo en mi empresa así que vamos a meterle los vinilos y a partir de ahí seguiremos con la preparación os lo enseño ya, o mejor me espero, me espero a que estén montados va bueno, mejor os lo enseño ya que estoy ya muy 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 nervioso, a ver si os molan bueno, arena, color arena, me encanta ese color, va a quedar perfecto con el verde y nada, nada más lo tengamos que será seguramente mañana me lo acaban, os lo enseño otra de las novedades que os voy a enseñar ahora mismo es la luz que ya va en el baño vale, es una luz negra cálida, tiene homologación para exterior, por lo tanto aguanta el agua si no me equivoco creo que es IP 80 y pico, IP 76, una cosa así, así que la vamos a gastar dos unidades de ese tipo de luz para ponerlas fuera de vehículo, de luz de cortesía, por si ponemos todo el día de mañana o queremos tener luz fuera para tener la zona bien iluminada vale, no sé si la veis, ahí tenemos una y allí tenemos la otra ahí atrás, así cuando abrimos la puerta corredera se queda la luz, no la tapa la puerta una y otra yo creo que van a quedar genial, negro mate para subir la línea es que va a venir esta mañana bueno chicos, os comento, no entiendo mucho de vinilos, pero es vinilo de máxima resistencia de exterior mate y luego va laminado con una capa transparente mate para protección, vale es un estilo como el que ya va en la otra furgoneta pero la verdad que el cambio se nota un montón está guapísimo, habéis visto que definición mañana lo tenemos mañana en principio, si no está casi acabado por la mañana, pues a tarde está acabado seguro bueno chicos, vengo de Valencia vale, de ver a mi amigo Charlie de su taller, ruedas rápidas que os lo dejo por aquí abajo y sabéis de que venimos bueno, si me sigue por Instagram no se lo habrá perdido pero como sabéis, y si no os lo digo ya volvemos a montar con Bright seguimos contando con ellos la verdad que Bright son unas marcas nacionales que tienen una calidad brutal, ya lo tenemos más que probado lo que en este vehículo cambiamos de cubiertas que os las voy a enseñar ya montadas en este caso vamos a montar BC Goodrich, el modelo All Terrain, vale 50-50, 50 asfalto en la anterior llevaba unas Mudterrain que es 80-20 asfalto con estas cubiertas principalmente lo que vamos a ganar es un mejor comportamiento en carretera y lo que va a significar un mejor consumo ya que nos vienen a unos viajes bastante más largos bueno, partimos de que soy de Mudterrain me gustan más las Mudterrain con diferencia pero bueno, vamos a dar una oportunidad a estas All Terrain que es el módulo nuevo nos vienen viajes de muchos kilómetros por carretera y si no llevamos unas buenas ruedas que le podamos meter una buena presión para circular por carretera al final lo que vamos a conseguir es tener mucho desgaste que es innecesario es que van a quedar brutales bueno, soporte de la rueda pintado vale, la verdad que ha quedado guapísimo va en su sitio ya están los agujeros los agujeros hechos yo creo que el negro ese con el vinilo va a quedar brutal peso vale, os dije que pesaba más o menos un 75% menos que el otro pues al final hemos conseguido que pese menos de un 75 pesa 7,7 kilos bueno chicos repaso, vale hay bastante ruido porque están a full en el taller panelado laterales prácticamente al completo llantas puestas vinilo puesto y os voy a enseñar la electricidad como os comenté creo que en el vídeo anterior hemos hecho una estructura toda de aluminio donde va toda la electricidad en este caso es todo Victron y se han encargado mis compañeros de de SP Solar de ello bueno, salimos fuera porque si no dentro va a ser imposible que os lo explique que os lo explique todo bien vale ahí tenemos la estructura la verdad que que es brutal vale, nos ha faltado pintarla pintarla negromate pero no no tengo tiempo ahora mismo necesito montarla lo más rápido posible así que ya si la quiero pintar ya la pintaré más adelante cuando cuando me va de un par de proyectos así a grosso modo os voy a hacer un pequeño resumen ¿vale? baterías dos lithium super pack de 100 amperios cada una para tener una buena base una base de potencia de litio y esto lo vamos a combinar con el MultiPlus de 2000 con cargador de 80 amperios en principio no he suyo usar cargadores es más en mis últimas furgonetas no he llevado cargador en ninguna porque normal con las placas vamos sobrados pero en esta bueno, me apetecía ponerle cargador porque sí que es verdad que la nave puede estar dentro o que esté conectada nunca va de mal así que le hemos metido un MultiPlus 2000 booster de 50 amperios también Mictron ¿vale? va muy bien sobre todo en estos vehículos TAMM de los NU6 para poder arrancar digamos conseguimos una carga de baterías rapidísima con el booster de 50 amperios el Smart Solar de 50 amperios también que es el que se va a encargar de canalizar la potencia de todas las placas que vamos a llevar en el techo luego llevamos un poco bueno, el resto de componentes que no voy a entrar ya más en detalle con el protector con todas las conexiones de fusibles etcétera pero bueno va todo aquí presentado en la misma estructura y la digamos el ordenador del Cervo GX ¿vale? es para la pantalla MultiTouch que vamos a montar esto es lo que controla todo aquí es donde llevamos toda la información todos los sensores etcétera para que nos los mande a la pantalla donde tenemos todos los controles ya una vez dentro del habitáculo yo creo que la verdad que se ha quedado muy bien toda una estructura toda una pieza que lo podemos coger y montar esto ahora va dentro del vehículo y simplemente tenemos que conectar todos los cables que ya os he enseñado que estaban todos tirados no sé si os acordáis salían todos en el mismo sitio simplemente ponemos esto ahí conectamos todo por detrás y a volar no tienes que estar poniendo un aparato haciendo agujeritos para pasar cables poniendo otro aparato no tienes que hacer ningún tipo de historias una estructura muy muy ligera kilo y pico creo que son kilo 540 o algo así o sea un kilo y medio no es nada y yo creo que ha sido ha sido un acierto y vamos a empezar a partir de ahora a hacer estructuras de este tipo más que menos bueno pues chicos al final después de mucho pelear tenemos aquí la nevera que creo que os va a flipar para este proyecto no es una nevera que se suele ver habitualmente en este tipo de vehículos aunque si alguno lo sigue desde hace tiempo hace un par de años la montamos en una furgoneta un modelo incluso más más grande así que os la voy a enseñar pues esta es la nevera vitrifrigo DW180 100% de inox bueno chicos voy a explicar un poquito el porqué de esta nevera todo lo que veis aquí es un plástico es un plástico protectoria que es 100% de de inoxidable quitando bueno alguna parte que tiene de aislante evidentemente para el frío que eso no es de no es de inoxidable doble cajón vale congelador y nevera casi 150 litros tiene multitud de separadores cosas muy importantes los cierres o sea los cierres son son brutales y os voy a comentar por qué he elegido nevera de cajón vale o sea ya está visto ya está clarísimo que toda la vida desde hace muchísimos años en los 4x4 se llevan neveras de arcón vale porque todo se mueve mucho menos y va a poder ir todo mucho más organizado sobre todo cuando vamos en viajes y en rutas que se mueve mucho el vehículo la nevera que ya antiguamente la T4 que montamos en muchos vehículos que va perfecta es súper ligera y yo creo que calidad y yo creo que calidad precio es de lo mejor que hay en el mercado es de puerta entonces me ha pasado muchas veces que se me han abierto alguna cerveza que se te queda todo y cuando llegas abres porque se te queda todo alarmita si no pongo alarmita no funciona chicos se te queda todo en la puerta y cuando abres se cae etcétera entonces eso lo vamos a solucionar como nevera de cajón con esto podemos organizar la comida perfectamente y no se nos mueve nada como contra vale pesa unos 22 kilos más que la otra vale estamos hablando de unos 20 kilos frente a unos 50 vale se le quitan cuatro cosas y elijeramos un poquito de peso el inox pesa mucho es el inconveniente pero yo creo que va a valer la pena aunque busco ya sabéis que busco un producto más ligero mucho y dirán hostia pero estás ahí bajando kilos y rascando hasta el último y le metes 20 kilos más o 20 y pico kilos más pues sí pero creo que va a ser la opción acertada vamos a compensar el peso con otros elementos del vehículo y nada nos ha costado salir lo que nos ha costado conseguir esta nevera o sea los meses que llevo peleando para que me llegue esta nevera ya hace tiempo que trabajamos con vitrifrigo vale porque trabajamos con Victron a partir de ahora prácticamente todo lo que montamos va a ser neveras vitrifrigo todas las que podamos de INOS ya que es calidad máxima y nada bueno ya os contaré donde va igual a ver si me da tiempo os enseño donde va ubicada que yo creo que también que os va a molar y por otro lado vale os acordáis que os he enseñado el mueble bueno la estructura de aluminio de bato de electricidad pues va digamos a un lateral del maletero pues al otro lateral tenemos esta estructura vale es bastante similar un poquito más larga y os la voy a explicar un poco vale aquí tenemos el calentador de agua que ya está en su sitio más o menos debajo debajo va la calefacción arriba tenemos bomba de agua vaso expansor toda la instalación etcétera y ahí debajo ese hueco del paso de rueda vale quiero conseguir lo mismo que con quiero conseguir lo mismo que con el otro sistema que hemos hecho que se pueda montar todo y se monte todo de una pieza en el vehículo solamente hay que conectarlo con esto ya no solo ganamos una ligereza brutal de mueble imaginaos ese mueble tuviéramos que todo con una estructura de 15 estamos hablando de un tablero mínimo unos 30 kilos con toda una estructura que este es un poco más grande y aún así ronda los 2 kilos o ni lo supera con todo es solamente con una estructura ya hay más que compensado el peso de la nevera vale así que yo creo que va a ser una buena elección como veis el baño ya lo tenemos en su sitio la verdad que es brutal el trozo que hemos que hemos ganado que os comentaba mirad que acopla aquí está la pared es un buen trozo antes iba como os enseñé prácticamente desde ahí hasta ahí hasta ahí pues perdíamos un buen cacho se ha quedado brutal el baño ahí así que nada chicos tenemos ahí baño ya planteado toda la instalación completada aquí tenemos aquí es donde va a apoyar la cama que os parece no va a apoyar en ningún mueble vale va a ir flotando la cama y debajo van a ir las estructuras que os he enseñado así que vamos a meter la nevera para adentro a plantearla en su sitio vamos a meter la estructura y todo para adentro pues bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado sobre todo la nevera dejarme dejarme comentarios yo creo que ha sido una buena elección he dudado mucho por el peso como os comentaba antes pero creo que va a quedar perfecto la nevera y la estructura esta para poner todo el agua caliente todo el sistema de calefacción que vaya toda una pieza creo que también ahí vamos a ganar bastante no solo en el peso sino en la comodidad de tanto de instalaciones como de posible mantenimiento el día de mañana ampliación de los sistemas reparaciones y de lo que haga falta la semana que viene yo creo que ya nos ponemos con la cama con el mueble cocina que ya tenemos la cocina con la encimera y vamos a empezar el mobiliario a ver si os gusta la nueva distribución chicos muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene